Ofrecimiento en unión con el corazón de Jesús Padre Eterno, Padre Misericordioso Recibid la sangre de vuestro Hijo Tomad sus llagas, recibid su corazón por estas almas Mirad su cabeza traspasada de espinas No permitas que una vez más esta sangre sea inútil Mirad la sed que tengo de daros almas Padre Mío, no permitáis que estas almas se pierdan Zatbalas para que os glorifiquen eternamente Padre Eterno, mirad estas almas bañadas con la sangre de vuestro Hijo Víctima que se ofrece sin cesar, esta sangre que purifica, consume y abraza ¿No tendrá eficacia bastante para ablandar estas almas? Dios Santo, Dios Justo, Padre de infinita bondad y clemencia Que por amor habéis creado al hombre y por amor le habéis constituido heredero de bienes eternos Si por debilidad os ha ofendido y merece castigo Recibid los méritos de vuestro Hijo que se ofrece a vos como víctima de expiación ¿No tendrá eficacia bastante para ablandar estas almas? Por esos méritos infinitos perdonarle y ponerle de nuevo en estado de recibir la herencia celestial Oh Padre mío, piedad y misericordia para las almas Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias